Debido a la demanda que se tiene de productos sanitizantes y de limpieza por la pandemia del COVID-19, incrementan proveedores hasta un 50% los precios de productos que vienen en presentación de atomizador. Reportan los comercios dedicados a su venta que como se ha duplicado la venta de estos productos sanitizantes con dispensadores para el uso diario de limpieza en las oficinas y el hogar, los proveedores le han elevado su costo. Detallaron que por su parte ellos no han incrementado sus precios para apoyar a la ciudadanía, pero de seguir a la alza tendrán que dejar de vender el atomizador. En el plástico, en los plásticos sí ha incrementado mucho el precio, en lo que es los atomizadores, las botellas todavía se mantienen, pero por ejemplo en los atomizadores como ha sido también un producto que se ha vuelto primordial para el uso de los sanitizantes, el uso en los hogares, en las empresas. Ahora sí que también eso ha incrementado, creo que de hecho los atomizadores es de los que más ha incrementado la venta. Pero también en cuestión de nuestros proveedores sí subió muchísimo, subió casi el doble de precio porque se volvió algo esencial, o sea, en todo el país. Entonces sí, el precio sí creo que ha subido casi el 50% o hasta un poco más. Y es que cabe mencionar que este producto ayuda a dispersar de manera uniforme los líquidos sin necesidad de tocarlos. Por otro lado, comerciantes detallaron que la venta de estos productos de higiene siguen estables. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.